La lista número 2 está conformada de la siguiente manera. Secretario General, quien os habla, señor Hugo Torres, suplente el señor Flavio Patiño. Secretario de Actas, el señor José Toledo, suplente la señora Joana Arias. Secretario de Finanzas, abogado Felipe Valdonado, suplente señor Pedro Patiño. Secretario de Comunicaciones, señor Mario Ávila, suplente señor Claudio Álvarez. Secretario de Vialidad y Deporte, ingeniero Daniel Vallejo, suplente señor José Quinde. Secretario de Conflicto y Socorro, señor Fausto Benedicto Ávila, suplente señora María Elena Cáceres. Secretario de Organización y Propaganda, señor Enrique Mogrovejo, suplente señor Washington Raybán. Si es que hay un triunfo de nuestra lista, como primer punto es realizar una auditoría financiera al Sindicato de Choferes del Cantón Girón. Obviamente está incluido la escuela de capacitación. Como segundo punto tenemos el arreglo y mantenimiento y mejoramiento de la fachada de nuestro edificio. Como tercer punto, continuar con el proyecto de construcción de bóvedas para el sindicato. La administración que está por FNC tiene ya un proyecto, tiene ya unos estudios sobre la construcción de los nichos. Entonces, a lo mejor por el tiempo no lograron culminar esto. Entonces, nosotros queremos continuar con ese proyecto. Cuatro, realizar las gestiones necesarias ante los organismos competentes para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito del Sindicato de Choferes de Girón. Y quinto, elaboración de un plan de vivienda en beneficio de los socios. El único sustento ahora del Sindicato de Choferes de Girón es la escuela de capacitación. Mediante la otorgación de licencias y la subida de categoría que sería al tipo E. Obviamente, sus pequeños arriendos que tiene es de la bomba de gasolina, de unos locales que tiene ahí en el edificio, que es poco. Lo único que se mantiene ahora el sindicato es con la escuela de capacitación. Obviamente, sería de mejorar la escuela de capacitación. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya unos ocho años atrás, hasta la fecha, cursos de 10, de 20 alumnos. Que me parece que no es dable para mantener la escuela, pero sin embargo se ha venido manteniendo. Entonces, se trabajaría en ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en la escuela, que por qué no hay alumnos. El otro punto sería ver si hacemos la cooperativa de ahorro y crédito, señor Girón, que también sería que va a dar créditos, que va a dar, o sea, se va a dar para solventar también el sindicato, va a haber ganancias para el sindicato.